México es uno de los países líderes en reducción de emisiones de gas invernadero. A través de la Comisión Nacional Forestal, se realiza la medición, reporte y verificación del mecanismo denominado REDD+, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. Este mecanismo está siendo implementado también en otros países y ha recibido financiamientos internacionales de diferentes gobiernos. Entonces, México ha recibido un financiamiento específico del gobierno de Noruega para prepararse como país ante este posible mecanismo que se va a implementar dentro de algunos años. La preparación implica mantener una estrategia nacional y sistemas de medición, reportes de verificación de los gases de efecto invernadero. El financiamiento que recibe México concluirá este año, por lo que la CONAFOR estableció la revisión de los resultados que se obtuvieron de estos recursos. Al momento se encuentran en proceso proyectos pilotos que se definen como áreas de acción temprana, donde participan cinco estados, entre ellos Chiapas. Desde el 2010, este programa de acciones tempranas se está implementando en la región de la selva Lacandona, en el cual a través de acciones forestales de manejo de territorio hay un impacto, se disminuyen estas emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los cambios de uso de suelo y por manejo forestal. Todos los años se establece una convocatoria en la que las comunidades de la selva participan como acciones red, que ya son medibles y contabilizadas dentro del programa piloto que se aplica en el país. Paula Merino, 10 Noticias.